...inora la verdadera situación de la nación, explotación al peco, trabajo un montón, más de doce horas por la mínima pensión, tensión, hay padres con preocupación, jóvenes que no saben ni cuál es su vocación, más del 30% cayó en drogadicción, en ficción, señor, que la droga transita en cualquier callejón, con incrementación, al diario, al mandatario, solo le interesa su salario, si toda la vida ha sido millonario, cuánto daño, cuánto empeño, cuántos niños con los pies descalzos sobre el frío suelo, ya no hay consuelo para los caídos por el fuego, arde la ciudad y todo se hace dor, ché, guay, cuánto daño, cuánto empeño, cuántos niños con los pies descalzos sobre el frío suelo, ya no hay consuelo para los caídos por el fuego, arde la ciudad y todo se hace dor, ché, guay, cuánto daño, cuánto empeño, cuántos niños con los pies descalzos sobre el frío suelo, Un corromper cadena que te pone en los prejuicios Cansado de lo mismo, de la rara manía De los ladrones, o policías, o policialadrones Que te dan la mano con hipocresía Es lo que puedo ver en este panorama Con entrar en tu ventana hay otra realidad Que mirarlo me da gana Ay, pacha, cuida de la pacha Quiero que toda la gente, quiero que toda la pobla Cuide de la pacha, ay, pacha, cuida de la pacha Quiero que toda la gente, quiero que toda la pobla Cuide de la pacha Adiós mi gente, gracias, espero les haya gustado